El giro para bojón ya tiene mucho que estar metiendo en la vuelta El giro para bojón ya tiene mucho que estar metiendo en la vuelta Ya hay una logra botella, también con la guay que nos vamos a enviar El giro para el mundo y la otra también la dama Muchos gracias También queremos invitarlo a que nos ayude en nuestras redes sociales Por ahí nos pueden encontrar en Facebook como Bagochica NoFizar y SanandalonchicanoMX Por ahí subimos fotos, videos, canciones Un poquito de todo para que les cargamos que vayan así a nuestros besos Los románticos que hay en esta canción Vamos a ver, lo estamos haciendo pegar, que te amo y ya para los dos, como dice así. ¡Adiós! Saludos A toda la gente que está viendo la transmisión en vivo Estamos desde la Plaza de Toros a Villarreal en Houston, Texas Les mando un saludo a Raúl Torres de Vagón Chicano ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!